hola gente cómo están soy esteban torres y hoy vengo a pintarles goodbye you may read de bob dylan como saben los que vieron el vídeo anterior y como iré haciendo en todos mis vídeos les estaré contando algunos tips de pintura en el transcurso del vídeo así que quédense hasta al final pero antes denle click al compartir fotocito rojo campanita y suscríbanse nada ese tema lo escogí principalmente por ser parte del último álbum que realizó bob dylan ahorita en abril de este año porque hace toda una alusión a un crack del blues que prácticamente fue la mayor influencia en todo el rock que conocemos actualmente o ese rock que se generó en los años 70 y 60 en los eeuu y también por todo el simbolismo y todo el lenguaje que utiliza bob dylan en sus canciones pero principalmente maneja todo un lenguaje figurativo que toca ponerle mucha atención a sus letras para poder encontrar su verdadero significado aparte que da una interpretación múltiple primero que nada la obra como siempre comienzo dándoles algunas líneas quiero mostrarles lo que sería acá el bosquejo principal entonces armo todo el esquema directamente de lo que sería él la obra y estado y este esquema lo pasaría al soporte final donde voy a realizar la pintura porque lo hago de esta forma para poder realizar diferentes cambios en el proceso entre la moto a la esquematización principalmente a lápiz todo esto principalmente para poder generar una buena composición y si el que no sabe cómo generar una buena composición o quiere que hable un poco del tema déjenmelo saber en los comentarios y así voy hablando un poco más en los siguientes vídeos para los que me conocen y me siguen en redes y conocen un poco a mi obra saben que me gusta hacer el retrato como pueden ver acá y en este vídeo pues no iba a ser la excepción entonces acá lo que busqué principalmente fue fusionar estos dos personajes que serían bob dylan como intérprete como creador de esta canción y jimmy reed que va a ser el aludido y el mencionado en todo y por el cual es el humano homenajeado en esta canción no entonces como lo pueden ver les muestro de vuelta busqué fusionar lo que fue la cara de bob dylan y el rostro de jimmy reed y pues usando también simbolismos como lo hace en la canción usando ese tipo de cosas que los dos compartían que aparte de ser la música también es de dónde vienen entonces está la armónica y por acá abajo ya sería la correa de la guitarra entonces esas dos cosas como diferentes elementos para poder darles una buena composición antes de empezar con la pintura y empezar a escribir un poco lo que es la pintura de esto me gustaría empezar primero con el color que es lo más llamativo digamos en la parte de todo este vídeo es lo que caracteriza lo que va a ser la música pintando música porque el color es una de las referencias del lenguaje visual más importante porque todo se basa en la luz y la luz es física entonces aquí es donde entra esa fusión entre la música y la pintura ya que por medio de la física se pueden complementar los dos tipos de arte muy muy bien entonces nada como es física y principalmente pues las dos complementan un mundo entonces vamos a sacar lo que serían las notas musicales qué color tiene cada nota musical respecto a este estudio sonocromático que hizo harvinson entonces para sacar las notas musicales tengo acá mi guitarra entonces pongo acá tengo acá la canción muy sencillo llegó acá me voy a google pongo tap de pena no hace música no tengo el oído agudizado no voy a poder sacar la canción así entonces hago la fácil no voy a tocar la guitarra tampoco porque se dice un poco tocar la guitarra pero no es muy fuerte entonces nada si alguien me quiere enseñar música bienvenido sea yo como le enseño pintura pues puede funcionar encontré que la canción de goodbye jimmy reed está en base la re y mi entonces me voy directamente a la escala sonocromática de harvinson veo qué colores son los que corresponden a estas notas entonces tengo que la es un color como verde amarillo verdoso más o menos re entraría llegando a ser un color violeta ya lo que sería a mí es un color magenta no rosa magenta pero bueno ustedes dirán de dónde sacó este man de harvinson ese tipo de colores el man tiene una anomalía que se llama acromatopsia lo que pasa es que él no ve ningún color entonces él tiene como una antena que va directamente conectada a su cerebro y toma todo lo que sería las ondas de luz que generan los colores y las convierte en frecuencia de sonido en su cerebro y eso le da una nota musical por eso es que saca los diferentes tipos de notas como se los dejo en la descripción así que vayan vean la descripción también comenten comenten de paso y suscriban mucho muy importante eso ya pasando de vuelta otra vez a lo que es la canción de lo que es el color de la pintura de lo que estamos haciendo de lo que pasa este vídeo sucede algo muy curioso escribiendo acá los tres colores que salen de la canción nos da una composición en el que se genera una armonía del color adyacente es este armonía del color adyacente es cuando un color que tenemos seleccionado en este caso el verde amarillo genera una armonía con los dos colores que están laterales a su color compuesto bueno después de haberles explicado un poco el color todo eso quiero que vayamos a lo que sería un poco la técnica y nos vamos para el cuadro bueno como podrán ir viendo acá la obra el empecé a fraguar directamente lo que sería el fondo para así no interferir en los objetos que van a ir en el primer plano entonces empecé dando unas pinceladas con el color base que ya había sacado anteriormente que eran los violetas y ahí mismo comencé a darle los primeros toques de fondo a todo lo que sería el cuadro principal sin darle mucho detalle todavía solamente interfiriendo lo que sería la forma por medio de pequeñas brochas así de color nada acá tuve un inconveniente con los archivos del vídeo de toda la parte del fondo entonces se los debo que baila se me perdieron todos los archivos entonces continuamos pues con la parte del retrato directamente en el retrato como ya en la parte del dibujo ya había separado lo que eran las luces y las sombras acá comencé directamente a darle color empezando por pequeñas brochas para ir difuminando los tonos como es acrílico se seca muy rápido entonces no tengo la facilidad como en el óleo de que puedo mezclarlo mientras va haciendo las 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 pinceladas sino que en este me toca rápidamente por medio de pinceladas cortas ir aplicando y mezclando el color difuminándolo entonces principalmente lo que hago es armar por medio de pinceladas cortas los diferentes tonos los diferentes valores que se van generando en la pintura también la paleta directamente voy haciendo las mezclas de los diferentes valores empezando desde lo más oscuro y lo aclarando porque de esta forma porque me ayuda también a tener un poco más de control en la mezcla en los tonos y en los colores que quiero generar porque me queda mucho más fácil ir aclarando un color oscuro o directamente digamos en este caso el violeta con agregándole blanco que ir el blanco agregándole diferentes tonalidades de violeta entonces preparé directamente mucho violeta y fui agregándole el blanco a medida que necesitaba ir cambiando los diferentes valores prácticamente toda la composición que generó acá en esta obra de base a la canción hay cosas muy significativas en este tema entonces Bob Dylan habla mucho de su retrospectiva en su carrera en cómo lo comparaban digamos con jimmy hendrix o le decían que digamos si él no tocaba con la guitarra en la cabeza o hacía todo ese rock and roll que estaba en este momento no iba a ser nadie que con la música country él iba a quedar en el olvido en el anonimato la sociedad no fue así que era algo similar a lo que pasaba a jimmy hendrix principalmente pues entró acá a trabajar en una fábrica de cárnicos eso fue después de que volvió de la guerra entonces muchos decían que él no iba a ser nadie lo quise representar mucho con lo que es la armónica ya que fue un instrumento en la armónica se considera un instrumento o más que todo como un instrumento popular y los cárnicos también como se consideraba que no como como no era una profesión directamente entonces estos ganchos con los que se cuelga la carne los quise simular también como ese gancho en el que sostengo esta armónica que es lo más preciado digamos lo que genera ese sonido popular otra referencia que me voló mucho la cabeza pero mucho mucho y que hace bob dylan muy sutil es cuando habla de la diosa aaron esta diosa él representa mucho lo que sería el alcoholismo que tuvo jimmy reid en su momento y como bob dimland en vez de criticárselo como algo de peyorativo lo que hace es mostrarlo como una virtud nada como siempre les dejo me faltaba una cosa que al final de todas las estrofas bob dylan lo que hace con la con la canción es homenajear y aludir a jimmy reid en forma de despedida por eso hace que este sea un tema muy significativo también para para lo que viene como rock o para la historia del rock se me hace que va a ser un tema que principalmente va a marcar como un hito o más que marcar un hito no tanto sino va a quedar registrado como un buen homenaje a uno a uno de los grandes que fue jimmy reid bueno gente ahora sí eso fue todo espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal darle clic a la campanita y buenas artes de la campanita y buenas tardes